Música Que vive el departamento de Lambayeque Con su capital chiclaneo, consejo y reque Que rica que está la chicha de Doña Juana La causa perreña fama, rica y sabrosa Chiclayana soy, a mucha honra de teones Chiclayana soy, yo bailo mi marinera Y no de cualquier manera, que viva chiclaneo Que rica generosa, cualquiera se goza Mamita con poca cosa Que viva chiclaneo, que rica generosa Cualquiera se goza, mamita con poca cosa Vámonos con la segunda, y dice Música Que vive el departamento de Lambayeque Con su capital chiclaneo, ponte muy reque Que rica que está la chicha de Doña Juana La causa perreña fama, rica y sabrosa Chiclayana soy, a mucha honra de teones Chiclayana soy, yo bailo mi marinera 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 Chiclayana soy, yo bailo mi marinera